Porque soy medio malo para hablar, pero Raúl quiero comentarte que hace muchos años a los inicios de tu programa, que ha tenido tanto éxito y que ha hecho tantas estrellas había un muchacho soñador que se te acercaba mucho, te daba mucha lata por los pasillos, siempre te andaba persiguiendo y la verdad es que no te lo tomo a mal, eres un hombre como eres todavía muy ocupado, muy luchador, un día ya desesperado y rebasando un tanto mi prudencia porque me jacto de ser un hombre prudente, te enfrenté franca y llanamente y te dije, señor Velasco, no tuviera usted un momento para mí y me dijiste, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado, perdóname, hasta luego en ese momento Raúl, me hice una promesa me juré sin coraje me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí quiero agradecerle agradecerle a Dios agradecerle a la vida agradecerte a ti Raúl Velasco los consejos que a través de tantas enseñanzas le has dado a mi vida como hombre, como artista agradecerte profundamente el apoyo que ha servido en grande para cimentar una carrera la carrera de Joan Sebastián que Dios te bendiga y permíteme ante mi público y ante el mundo darte un beso de hombre gracias y yo permíteme que te pida perdón porque muchas veces uno no abre su corazón y está receptivo a las personas precisamente por las ocupaciones pero no podemos estar tan ocupados como para cerrar el corazón a un ser humano así que discúlpame los tiempos han cambiado Raúl Velasco también quiero mucho yo también quiero mucho